Yo quisiera aclarar una cosa. En el tema de las tarifas, cuando se fija, se tiene en cuenta muchas cosas. ¿Cuánto es el salario del trabajador? Porque, por ejemplo, nosotros estamos regulados por un consejo de salario. En Maldonado se está pagando por encima. El 98% de los trabajadores, de los choferes, para que quede más claro, están percibiendo el 30% de lo recaudado. Y a su vez el patrón le hace los aportes que no corresponden. Pero eso lo tiene en cuenta el Ministerio de Economía a la hora de fijar las tarifas. Otra cosa que tiene en cuenta el Ministerio de Economía es la competencia. ¿Cuántas líneas de ônibus hay? ¿Hay remises? ¿Hay camionetas? Porque hay un público que lo disputamos acá en Maldonado entre las camionetas, entre los minibuses, entre los ônibus, los remises y los taxis. Y en este momento, la oferta supera ampliamente la demanda. Porque se entregaron 21 chapas más de taxi, se entregaron 15 más de remis y nos perdí la cuenta de las camionetas. Y a la hora de ir a buscar el par, estamos todos disputándonos. Gracias. Gracias.